Hola gente, yo soy Abel y os voy a enseñar lo que es un booktuber, lo mismo que un youtuber, pero con libros, ¿vale? Me he leído este libro, que es el octavo viaje del reino fantasía y es de Canónimo Stington El protagonista es Canónimo Stington, como veis, mira, lo pone ahí, Canónimo Stington, ¿vale? Y yo lo recomiendo de ella porque es muy chulo y encima hace mucho de reír Y va, va yendo, ¿no? Van ocurriendo cosas y va yendo problema a problema hasta que luego llega la solución Y eso me ha gustado mucho Y me engancha a Canónimo Stington y yo me voy a ir comprando más libros para leerme a Canónimo Stington Y encima hay en unas páginas, ¿no? Que como veis aquí pone, como veis aquí pone Descubre el perfume de las hadas y el tufo de las brujas, ¿vale? Y luego tú lo tienes que rajar y huele, por ejemplo, uno pone el chocolate, así Y me ha gustado mucho, yo lo recomendaría y bueno, espero que haya gustado Dejar vuestro me gusta Y bueno, que lo paséis bien Chao